Consiéntame vuestro numen descubrir los arcanos del abismo y de las tinieblas. Solos iban en la nocturna oscuridad cruzando los desiertos y muchos reinos de Vite, cual caminantes en espesa selva la incierta claridad de la luna cuando Júpiter cubre de sombra el firmamento y la negra noche roba sus colores a todas las cosas. En las primeras gargantas del orco tienen sus guaridas el dolor y los vengadores afanes y el miedo, la muerte y su hermano el sueño. En el centro despliega sus añosas ramas un inmenso olmo y esfama que allí habitan los vanos sueños, adheridos a cada una de sus hojas. Moran además en aquellas puertas muchas monstruosas fieras, los centauros, las gorgonas y la híbrida de Lerna con su espantoso silbido. Requieren ella la espada y presenta su punta a todo lo que se le acerca. Y si su compañera, conocedora de aquellos sitios, no le advirtiese que aquellas formas que veía revolotear eran vanos fantasmas, embistiera con ellas esgrimiendo inútilmente su espada en el vacío. De allí arranca el camino que conduce a las olas del tartareo aqueronte, vasto y cenagoso abismo, que perpetuamente hierve y vomita todas sus arenas en el cócito. Guarda aquellas aguas el horrible barquero caronte, cuya suciedad espanta, sus ojos brotan llamas. El mismo maneja su barca con un garfio, dispone las velas y transportan ellas los muertos, sombras tan numerosas como las hojas que caen en las selvas a los primeros fríos del otoño. Apiñados en la orilla todos piden pasar los primeros, pero el adusto barquero toma indistintamente ya a unos, ya a otros. Sorprendido y conturbado en vista de aquel tumulto, dime, oh virgen, pregunta Eneas, ¿qué piden esas almas? En esos términos le responde la anciana sacerdotisa. Hijo de Anquises, viendo estás los profundos estanques del cócito y la laguna Estigia, por lo cual los mismos dioses temen jurar en vano. Esta turba que tienes delante es la de los miserables que yacen insepultos. Ese barquero es caronte, esos a quienes se llevan las aguas son los que han sido enterrados, pues no les es permitido transportar a ninguno a las horrendas orillas por la ronca corriente antes de que sus huesos hayan descansado en sepultura. Cien años tienen que revolotear errantes alrededor de estas playas. Acometidos entonces, por fin, logran cruzar las deseadas zonas. Prosiguen pues Eneas y la civil al comenzado camino y se acercan al río cuando el barquero, al verlos desde la laguna Estigia ir por el callado bosque encaminándose hacia la orilla, les ataja enojado el paso con estas palabras. Quien quiera que seas, tú, que te encaminas armado hacia mi río, dime a qué vienes y no pases de ahí. Esta es la mansión de las sombras, del sueño y de la soporífera noche. No me has permitido llevar a los vivos en la barca Estigia. Así le respondió brevemente la sacerdotisa. No abrigamos nosotros tales insidias. Serénate, estas armas no argullen violencia. Siga en buen hora el gran cerbero en su caverna, espantando a las sombras con eterno ladrido. El troyano Eneas, insigne en piedad y armas, baja a las profundas tinieblas del erevo en busca de su padre. Si no te mueve la vista de tan piadoso intento, reconoce a lo menos este ramo. Y sacó el ramo oculto bajo el manto, con lo que al punto desapareció el enojo de Caronte. Él, admirando el venerable don de la rama fatal, que no había visto así a mucho tiempo, da vuelta a la ceruleabar que se acerca a la orilla, haciendo que despeje en el fondo las sombras que lo ocupaban, al mismo tiempo que recibe en ella al gran Eneas. Mas al fin desembarcó felizmente en la opuesta orilla a la Sibila y al guerrero. Enfrente tendido en su cueva, el enorme cerbero atuena aquellos sitios con los ladrillos de su tifauce boca. Viendo la Sibila, que ya se iban avisando las culebras de su cuello, le pidió una torta amasada con nube y adormideras, dejándose caer enseguida. Al verle dormido, Enea sigue adelante y pasa rápidamente la ribera del río, que nadie cruza dos veces. Y en esto empezaron a oírse voces y lloros de niños, cuyas almas ocupaban aquellos primeros umbrales, niños arrebatados del pecho de sus madres. Cerca de allí están los desdichados, que vencidos de la desesperación y aborreciendo la luz del día, se quitaron la vida con su propia mano. No lejos de aquí se extienden en todas direcciones los llamados campos llorosos, donde secretas veredas que circunda una selva de mirtos, ocultan a los que consumen vida el cruel amor, y que ni aún en muerte olvidan sus penas. Luego continúa su camino y llegan a los últimos campos donde moran los mames de los guerreros ilustres. Allí los troyanos muertos en la guerra y tan llorados entre los hombres, la arreglera que contempló con lágrimas. Allí dio Eneas a Deifobo, hijo de Tríamo, llagado todo el cuerpo, cruelmente mutiladas la cara y ambas manos, arrancada las orejas de las destrozadas sienes y cortada la nariz con infamerida. ¿Vienes impulsado por el vaivén de las olas, o por mandato de los dioses, o cuál destino te acosa para que hayas descendido a estas sombrías regiones, nunca alumbradas del sol? Su compañera la civila amonesta así brevemente. La noche se nos viene encima, empleamos las horas en llorar. Este es el sitio en que el camino se divide en dos partes. La de la derecha, que se dirige al palacio del poderoso Plutón, es la senda que nos llevará a los campos elíceos. La de la izquierda conduce al impío Tártaro, donde los malos sufren su castigo. Vuelves entonces Eneas y ve al pie de una roca que se extiende a la izquierda. Enfrente se vio una puerta enorme y con jambas de acero tan duro que ninguna fuerza humana, ni aún la espada de los mismos dioses, podría derribarlas. Óyense allí de continuo gemidos y crueles azotes. Ábrense entonces por fin las sagradas puertas en sus goznes con horrible estruendo. Prosiguió la civila. ¿Qué sentinela está sentada en el vestíbulo? ¿Cuál horrible figura guarda estos umbrales? Luego se abre el mismo Tártaro, espantoso precipicio. Allí, en lo más hondo de aquel abismo, ruedan precipitados del rayo los titanes. Antígono en la rey de la tierra. Todos ellos encerrados allí aguardan su castigo. Unos hacen rodar un gran peñasco, otros penden amarrados a los radios de una rueda. Aceleremos el paso. Ya descubro las murallas forjadas en las traguas de los cíclopes y veo las puertas del palacio de Plutón. Y avanzando juntos por el temeroso camino, atraviesan el espacio. Y habiendo ya cumplido con la diosa, llegaron a los bosques afortunados, miradas de felicidad. Asombrado en ellas de caballos sueltos, pasiendo. Los que perfeccionaron la vida con las artes que inventaron y los que por sus méritos viven en la memoria de los hombres. Ya en medio de ellos la civila habla así. Decidme, almas bienaventuradas, ¿en cuál región, en qué sitio mora, Anquises? Responde Museo, que lleva a todos en la cabeza. Ninguno tiene aquí morada fija. Habitamos en frondosos bosques. Subid este collado y pronto señalaré un camino. Estaba entonces el padre Anquises. A pelas veoneas que se dirigía a él cruzando el prado, tendióle alegre entre ambas manos y, bañadas de llanto, las mejillas dejó caer de sus labios estas palabras. Que al fin has venido y tu tan probada piedad filial ha superado este arduo camino. Que al fin me has dado ver tu rostro, hijo mío, y oír tu voz y hablarte como de antes. ¿Cuántos peligros has arrastrado, hijo mío? Tu triste imagen, oh padre, presentándoseme continuamente, es la que me ha impulsado a pisar estos umbrales. Dame, oh padre, dame tu diestra y no te sustraigas a mis brazos. Esto diciendo, largo llanto, bañaba su rostro. Tres veces probó a echarle los brazos al cuello. Tres la imagen en vano asida, se escapó de entre sus manos como un aura leve o como alado sueño.